Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado la muerte de Bajabu al-Ata, jefe de la yihad islámica, en el norte de la franja de Gaza, en el barrio gazazí de Sehaya. La muerte del comandante se ha producido en una operación conjunta del ejército de Israel y el servicio de seguridad que ha sido aprobada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En un comunicado, Netanyahu ha destacado que al-Ata estaba detrás de múltiples ataques y lanzamientos de misiles contra Israel en los últimos meses y tenía la intención de llevar a cabo nuevos ataques.